Vídeo Y es de seguro, que ustedes de seguro jugaron el juego, también Y por lo tanto les gusto Verdad, la verdad jugar los juegos de Victoria, específicamente de Paradox, me gustan y ustedes también Oh bueno, Victoria 3 Ya que yo he jugado Victoria 2, es porque es mi juego favorito Drásticamente, jugar estos dos juegos, tienes varias razones para quererlos Es fácil para aprender cómo se maneja la historia o eventos en la campaña Nos gusta cómo el curso de la historia hubiera sido diferente, países donde fueran superpotencias, como lo queremos en la realidad, por ejemplo, Alemania ganando las guerras mundiales Francia ganando la guerra franco-prusiana Rusia continuando con el comunismo, como sería sin él México ganando la guerra contra Estados Unidos y Texas, o incluso recuperando sus antiguos territorios Estados confederados continuando como país China sin el comunismo Pero también debemos resaltar otros puntos de los juegos como La música y la intro, que nos gusta cómo suena Cómo manejar la economía, la producción, la política, y sobre todo, tener un ejército gigantesco y una armada fuerte Países diferentes donde ocasionan las guerras mundiales La conquista de países, para tenerlos como parte de la esfera o siendo países títeres En fin, todo tipo de cosas que nos gusta de Victoria 2 y Victoria 3 Para terminar Considero que Victoria 2 y Victoria 3, son buenos juegos para pasar el rato, y divertirse en el día cuando estás aburrido Si les ha gustado el vídeo, no olviden suscribirse al canal, dejar un like en el vídeo, y compartir y recomendar el canal para que sigamos creciendo Así que me despido, y les deseo un excelente día, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!